bienvenidos gracias una vez más por mantenerse ahí en este espacio más que deportes vice gracias una vez más a ti que te ha suscrito gracias a quienes han comentado me gustaría saber de dónde me estás viendo desde donde me estás comentando déjalo ahí debajo para enviarte un saludo en el próximo vídeo hablábamos de boxeo la semana en días pasados seguiremos hablando de boxeo porque el boxeo está bastante interesante tenemos que hablar de leyendas pero cuando hablamos de leyendas no es cualquier leyenda cuando hablamos de leyendas tenemos que mencionar al filipino mani paquiao ese mani paquiao que desde los 2000 viene dando carpeta ese mani paquiao que derrotó a miguel coto derrotó oscar de la olla derrotó a muchísimos mexicanos sobre todo pues esos boxeadores que estaban en la élite al principio del 2003 2004 todo ese recorrido hasta el 2008 2009 si bien es cierto perdió también con el dominicano a gabito sánchez una pelea bastante interesante cuando mani paquiao pues estaba subiendo en su top pues por ahí 2002 2001 una pelea que fue pues bastante controversial ahí se le dio a mani paquiao pues después de haber revisado la pelea un golpe bajo de esos que daba el dominicano y ahí decidieron la pelea a favor del filipino pero en esta ocasión el filipino se enfrentará el 21 de agosto de este mismo año a nada más y nada menos que el spain union es el boxeador norteamericano que tiene pues 27 peleas 21 de ellas por la vida del locao y que mantiene su invito es el número 2 de las de todo pues en las 147 libras a nivel mundial es el número 2 ranqueado el spain union mientras que el filipino de 42 años de edad si estás escuchando bien 42 años de edad tiene el filipino mani paquiao es el senador de ese país de filipinas pues también ranqueado número 3 en las 147 libras y es campeón aún todavía después que le ganó ese título aquel turman en aquella ocasión en una pelea pues bastante interesante donde el filipino mani paquiao pues pudo callarle la boca si es bien cierto a ese joven que hay turban y desde entonces pues mani paquiao se mantiene como campeón de las 147 libras esta pelea de el spain júnior promete bastante si bien es cierto muchos dirán que mani paquiao pues tiene un tremendo reto el spain júnior quizá tiene más cualidades vocísticas que el turman depende más tiene más habilidad encima del ring y sobre todo tiene buen poder y es un invicto de respeto en las 147 libras se tendrá que medir el filipino vamos a ver cómo llegará el filipino es un maestro tiene a freddy roa que por mucho tiempo ha venido entrenándolo y sabe bastante bien cómo trabajar al norteamericano pero tenemos que mencionar que también norteamericano es un boxeador inteligente es un boxeador bastante rápido muy fuerte que todavía pues no ha dado de qué desear en el ring siempre se ha mantenido pues en el top es uno de los favoritos a llevarse quizás y propinarle una derrota a mani paquiao de hecho me atrevo a decir que es más seguro de que se le pueda ganar este joven de 31 años que en aquella ocasión le podía ganar que el turman pero el spain tiene más calidad como vuelvo le reitero mani paquiao ya con 42 años una edad que es bastante comprometedora cuando se habla de deportes de los puños pues no sé qué pasará ahí en esa pelea vamos a estar analizando según vayan pasando los días ya se dio el primer cara a cara se mostraron bastante mucho respeto a ambos el spain junior pues hay que decir que alguien que subió mirando a mani paquiao pues peleando en sus mejores tiempos es quizás un orgullo al spain junior para pelear con una leyenda no lo ha subestimado el spain junior por lo que he visto sigue entrenando y manteniéndose bajo perfil para el 21 de agosto cuando se enfrente a esta súper leyenda mani paquiao me interesa tu comentario me interesa que me dejes pues saber cuál es el favorito para esta cartelera para esta pelea celebrada a celebrarse el 21 de agosto déjame aquí debajo luego de que te suscribas si no lo has hecho déjame tu comentario al cual le vas a ver el spain junior o a mani paquiao la super leyenda filipina que a sus 42 años todavía sueña a conseguir sumando éxitos a su carrera que tiene 62 peleas en un total de 39 knockout 7 derrotas y apenas dos empates mientras que todavía el spain junior sigue invicto en 27 combates 21 de ellos por la vía del knockout y 0 derrota tu comentario es bastante importante dejarlo aquí debajo pero no olvides suscribirte y contribuir con el desarrollo de este canal más que deportes vais desde aquí un saludo cordial para ustedes donde quiera que estén gracias box